En 1971, Hugo Banzer Suárez encabezó un golpe de estado contra el gobierno de Juan José Torres. Banzer tenía el apoyo de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, además contaba con el respaldo del movimiento nacionalista revolucionario y también de la falange socialista boliviana. Así es como el gobierno de Banzer construyó los cimientos de su dictadura. Gracias a sus ideologías políticas mantuvo una amistad con Estados Unidos, pero los partidos políticos no contaron con la misma suerte, porque en 1974 proclamó por un gobierno únicamente militar y suspendió a los partidos incluyendo a los de sus aliados. Como es de esperar, existieron manifestaciones y protestas. Todas fueron asumidas con represión, tortura, cárcel y exilio. Con diversas medidas tomadas por el gobierno, los bolivianos cada día empobrecían más. No hay que olvidar que también pertenecía al tan temido plan Cóndor. Este prácticamente consistía en aniquilar cualquier indicio de comunismo. Estaba integrado por varios países de Sudamérica y patrocinado por Estados Unidos. El 2 de junio de 1976, el expresidente Juan José Torres se encontraba en Buenos Aires cuando lo asesinaron. Este suceso colaboró con el deterioro de la imagen de Vance. Él pretendía asumir el cargo hasta 1980. Sin embargo, en 1977, forzado por el desgaste que presentaba su gobierno, convocó a elecciones generales para el próximo año. El fraude electoral acompañaba el día de los comicios y las elecciones fueron anuladas. Juan Pérez Azbun, candidato por el partido Unión Nacionalista del Pueblo, se hizo con el poder en 1978 y tal como inició Govancer Suárez, también finalizó con un golpe de estado.